¿Listos? Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido, por haber hecho la fila en el edificio y tenerlos acá. Esta es nuestra cuarta capacitación de la iniciativa PTP Capacita. Como ustedes saben, estamos haciendo o abordando diferentes temas donde lo que queremos es empezar a impulsar esa cultura de la productividad y de la competitividad. Entonces, hoy estaremos hablando sobre productividad laboral, cómo hacer que los empleados sean más productivos y cómo eso puede terminar y redundar en rentabilidad para las empresas. Entonces, nos acompaña Fernando González Lesmes, que viene de FGL Consultoría y Sinérgicos. Fernando es ingeniero industrial con formación en consultoría en gestión humana en Hey Group y experiencia nacional e internacional de más de 25 años en planeación estratégica y organización, salarios y compensación, gestión por competencias, desarrollo humano y productividad laboral. Así que, bienvenidos. Y Fernando. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta reunión. Básicamente, el mensaje que yo quiero compartir con ustedes es que la transformación de la productividad es un tema nacional. Creo que nosotros como país debemos ponerlos ese propósito de manera significativa. Voy a intentar con la información que tengo aquí de dejar eso lo más claro posible en mi presentación. La productividad, uno muchas veces la entiende como un tema de sistemas y de tecnología, lo cual es cierto. Pero hay un hecho que es bastante obvio, y es que quien maneja eso es la gente. Sin gente no hay empresa, así de simple. La pregunta que uno se hace es si eso es así de simple de entender por qué hay empresas que uno encuentra donde lo más importante son los equipos y los procesos y no las personas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Es un tema de formación, es un tema de valores, de principios. Yo diría que quizás de todo. Yo lo que voy a presentar aquí es un conjunto de ideas, algunas experiencias propias, otras de opiniones de personas que nos han acompañado y algunas informaciones que pudiesen ser de utilidad. Con gusto responderé a todas las preguntas, como tenemos corto tiempo, si les parece, los diez últimos minutos. A menos que tú sientas la necesidad de que te responda ya, yo te lo respondo. Dentro de la convocatoria estaba este texto, que es muy importante que yo lo enfatice. Uno escucha con mucha frecuencia que lo importante es ser exitosos frente al cliente y los servicios, lo cual es totalmente cierto. Lo que ocurre con las empresas es que si tú no eres exitoso con tu gente, eso no te va a funcionar. Entonces el éxito no solamente es hacia adentro, sino hacia afuera. Es un tema que es fundamental de entender, ¿verdad? Perdóname que haga la comparación si a alguno le incomodase. Y es, los equipos de fútbol, hay que meter goles, pero para adentro tenemos que querernos o no. Y respetarnos y ayudarnos. Es una cosa así de simple. Lo que yo quiero manifestar. Temas a tratar estos cuatro, obviamente no los voy a leer, que ustedes creo que los conocen en la convocatoria y cada uno de estos voy a profundizar. Aquí hay mucha información, espero que toda la pueda transmitir. Si hay alguna información o algún dato que ustedes quieran tener de lo que decimos aquí o alguna cosa de la información que mencionemos, con muchísimo gusto a través de ProColombia lo podemos hacer. ¿Qué es la productividad laboral? Empecemos por discutir varias cosas que son importantes. Hay que crear valor, ¿verdad? Yo no hablo de agregar valor. Para mí esa palabra no existe. Hay que crearlo. ¿Qué es crearlo? Darle un beneficio a alguien. Satisfacer algo. Un valor puede ser rapidez, lentitud, economía, no sé, tú tienes que entender a tu propio cliente. Entonces, en este escenario, algo que yo no puedo olvidar es que los accionistas de mi empresa necesitan tener una retribución económica. Eso es totalmente obvio. Y obviamente tenemos que ver la productividad laboral en términos financieros, que lo vamos a hacer hacia el final. Eso es totalmente claro. Y a los clientes tenemos que solucionar sus necesidades y tenemos que ver si con la productividad logramos mejorar ese valor que le entregamos. Pero hay dos temas que son sustanciales. ¿Qué deberían ganar las personas y la calidad de vida? Eso es un tema muy importante. Entonces, vamos a discutir qué significa calidad de vida. Que es uno de los retos para mí sustanciales. Si tú le ofreces a tu gente calidad de vida, se compromete con vos. Si no le ofreces calidad de vida, significa que no es una empresa importante para mí. Veamos que es productividad. Aquí hay unas definiciones, ¿verdad? Las voy a hacer sencillas. Lo que dice es cómo es que se usan mejor los recursos para obtener resultados. Aquí hago énfasis en que la gente no son recursos. Aunque uno podría verlo de alguna manera en algún momento, pero no es el sentido. Pero lo que estamos diciendo es cómo usamos mejor los elementos que tenemos a mano para ser productivos. Óyeme, ¿qué tanto cuidamos el agua aquí en Colombia? Me hago la pregunta. ¿Qué tanto la cuidamos? ¿Qué tanto respetamos el aire? ¿Qué tanto respetamos nuestros elementos básicos? Y eso es un tema de productividad del país. El uso de los recursos públicos es un tema de mejor manejo de eso que nos da la naturaleza para nuestro propio beneficio. Entonces, como definición genérica, ¿yo qué puse? Uso de recursos y medios para lograr resultados esperados. ¿Cuáles? Vamos a discutirlo ahora. Y un enfoque empresarial lo que dice es hay una relación que cambia todos los días. Es permanente. Eso no es estable. No es estático. Las relaciones de productividad de una empresa permanentemente están transformándose porque se transforma la tecnología, el medio ambiente, el ambiente político, etc. Y lo que dicen es hay una relación en las empresas entre los productos y los servicios generados por un sistema y los recursos e insumos utilizados. Uno de los elementos que está ahí en la gente que es el tema que nos va a nosotros a acompañar en este momento. Entonces, el concepto universal es ese. Uso de recursos para lograr resultados. Significa que es un tema hacia el interior de la empresa. Hay que mirar bien hacia adentro de la organización. Y hay que mirar muchas cosas. En este caso, como decía yo al principio, hay que mirar a la gente. Oye, ¿y uno cómo mide eso? Entonces, se pregunta uno, oye, ¿yo no puedo medir la gestión humana? Le digo, pues claro. Es más, hay un tema que al final yo voy a tocar que se llama la analítica. Que es uno de los avances que hoy ha tenido la gestión humana en el mundo y aquí en Colombia se empieza a ver. Y es desarrollar modelos matemáticos para medir la gestión de las personas y probar si hay relaciones. Eso lo voy a mostrar. Entonces, la gestión humana no solo es un tema de sentimientos, sensaciones, aspectos psicológicos, sino que es un tema totalmente estructural. Si yo tomo todos los ingredientes que se necesitan y los armo de manera que a mí me sirvan, vas a ser más productivo. Para mí no hay una fórmula, no hay una receta. Yo no vengo aquí a decir es que esta es la receta. Yo tendré que ver tu empresa, tu negocio. Cada sector es distinto, tiene problemáticas diferentes. Cada dueño o accionista de la empresa es distinto, cada directivo. Entonces, yo no puedo hablar de soluciones, hablo de experiencias. Si yo hablo de un indicador específico de productividad laboral, ahí no es muy simple. Tome todo lo que se produce y divídalo por algo que tenga que ver con la gente. Por ejemplo, coge la producción y divídela por los costos de personal, a ver qué. Una manera sencilla de verlo. Pero además, hay algo que al final voy a mostrar de las experiencias que hemos tenido y es que cuando tienes información, llegas a empezar a desempeñar un papel en las empresas, no quiere decir exactamente lo que voy a mencionar, sí, como si fuera la fiscalía. Empiezas a investigar y a ver, y uno dice, ¿y esta relación por qué? ¿Qué ha causado esto? Y tú no te imaginas lo que uno encuentra. Esa es una experiencia que voy a contar al final. Y además, uno puede comparar lo que se produce con los tiempos utilizados o con el número de empleados o quién sabe con qué. Es decir, tú deberías inventarte los indicadores de gestión de tu empresa. Si tú vas a internet y te encuentras millones de páginas, yo te voy a dar un pocotón de información, pero cada empresa es distinta. El modelo analítico para usar los datos es totalmente diferente. Hablemos de productividad, de Colombia. Yo amo a mi país, ¿no? El primer punto es que sea bien claro y amo a mi gente. Yo saqué esto del Banco Mundial. Es más, preparando, ya lo había usado en otra reunión hace como seis meses y lo actualicé con los datos del 2016, del Producto Interno Bruto per cápita. Eso se llama productividad. ¿Qué es Producto Interno Bruto per cápita? Coja todo lo que produce un país y divídalo por el número de personas. Así, global, gordo y grande. Si a mí me empiezan a preguntar, ¿y están incluidos los niños de dos años? Le digo, pues sí, pues es que no trabajan. Le digo, es que ese no es el concepto. ¿Qué dice eso? En Suiza, que es un país chiquitico, cada persona produce 78 mil dólares al año y después le sigue Noruega, Australia, país que conozco que están viviendo mis hijos allá, 49 mil. No sé si ves que está en rojo aquí abajo. ¿Sí lo ves? ¿Sabes qué es Botsbuana? Botsbuana. Surinam. ¿Cómo te parece Colombia? ¿Ya concluiste? ¿Sí o no? Somos muy pobres en productividad. De los más pobres. Es más, estas cifras, si te metes a la página del Banco Mundial, que de ahí las tomé, estamos nosotros en lo que se llama en los cuartos, en el último cuartil. Pero la pregunta es, ¿tú crees que la productividad sea importante para Colombia? Yo sé que la pregunta puede ser tonta para varios. ¿Tú crees que lo es? Para mí es quizás lo más crítico en el desarrollo de este país. Si Colombia no toma una conciencia de ser productivo, nunca vamos a ser competitivos. Nosotros seremos muy buenos en fútbol, yo que sé, excelentes en muchas cosas. Somos muy buenos, pero que no nos digan que somos un país que es económicamente bueno. Somos un país de los que son peores en productividad. ¿Qué hacemos? Y eso es una realidad. Si no aceptamos la realidad, a pesar de que duela, no avanzamos. Es más, perdóname, observa esto. No sé si ves que la productividad del mundo es 10 mil dólares por persona y la de América Latina y el Caribe es 8 mil 156. ¿Quién tiene la respuesta de cómo ser productivo? Le digo, pues todo el mundo. ¿Quiénes? Por ejemplo, ustedes que están aquí. Aquí hay gente de la academia, del sector público, del sector privado. Entonces, tenemos que unirnos. ¿Qué es la productividad laboral? ¿Cuál es el objetivo? Pues que incrementar es el aporte del personal, los resultados de la empresa y la satisfacción del cliente. Es el aporte de las personas, no de las inversiones. Es muy común que uno cuando establece, muestra un resultado de una empresa financieramente, mira lo bien que nos va. Mira las utilidades que tenemos. Le digo, las utilidades engañan porque no sabemos si las utilidades pueden ser superiores mejorando la productividad. Y que de esa productividad, una parte del éxito se lo compartamos a la gente. Hay algo que voy a decir que puede sonar a regaño, pero no es la intención. Es más franqueza. El empresario colombiano debe ser más generoso con sus trabajadores. Es algo duro. Me van a regañar algunos. Uno se arriesga cuando se para aquí frente a los públicos. Estos años de trabajar con muchas empresas excelentes, personas con valores extraordinarios, me hacen concluir eso cuando yo estoy en una junta directiva presentando, por ejemplo, una estrategia de remuneración y la diferencia entre una una posición y otra no es afectar la rentabilidad del negocio, sino lo que se gana el accionista. Entonces, la productividad significa incrementar, el objetivo es incrementar el aporte y además es incrementar, para ellos se necesita incrementar las capacidades y competencias de las personas. Y además, hay que fortalecer su moral y su motivación que uno diga oiga, vale la pena meterse. Hay un término que están usando ahora, yo no lo uso, lo respeto mucho, entiendo su propósito, estoy de acuerdo con él, pero yo no lo llamaré así de la felicidad. ¿Se han escuchado, verdad? La felicidad. No sé si han escuchado eso. Ahora se habla mucho de la felicidad. Entonces, uno escucha tanto a nivel de empresas como a nivel de académico todo el enfoque de la felicidad, que es un tema importante y es, ser feliz hace que uno sea más productivo. Digo, sí, yo tengo mis planteamientos respecto a eso, pero lo entiendo. Eso va enfocado a la moral de la gente. Si uno no tiene moral, es más complicado ser productivo. Para algunos, y en algunos casos estoy de acuerdo, cuando no hay moral, no hay productividad. Es más, cuando hay diferencias fuertes entre la empresa y sus trabajadores, es posible que haya comportamientos negativos. De eso voy a hablar ahora. ¿Qué significa que yo puedo relacionar la productividad solo? Los resultados producidos por una organización, cuales sean financieros, comerciales, operacionales y sociales, con las características básicas de su gente. Oiga, yo podría mirar la productividad de la gente de mayor edad, le digo, pues sí, ¿por qué no? O por género. Tú sabes qué pasa dentro de tu empresa, conoces bien el perfil social de la productividad. Y uno dice, ¿y eso para qué sería? Le digo, eso es bien importante. Si las personas más productivas de tu empresa son las mujeres y son las cabezas de familia, ¿tú crees que tienes una responsabilidad social o eso a ti no te importa? Si a mí me dicen, tienes una responsabilidad como empresario, porque ahí hay un nicho de personas que hay que fortalecer y apoyar. A todos, ¿verdad? Pero hay unos que se destacan que requieren mucho más esfuerzo. Óyeme, ¿qué aspectos afectan la productividad? Entonces, cuando yo veo este cuadro digo, uy, obviamente yo no voy a hablar de todo eso. Eso es todo un escenario. Voy a tocar algunos de estos a nivel general y después voy a profundizar en algunos de ellos, ¿vale? En algunos de ellos porque si no sería un tema muy amplio. Entonces, ¿qué afecta la productividad? Por ejemplo, ¿cómo así? La visión estratégica. Cuando tú cojas a los trabajadores tuyos de base y le dices, es que el ROI de mi empresa tiene que mejorar, le digo, error. Tú no le puedes hablar así. Tienes que, tu capacidad de comunicación tiene que transformarse. Tú no te puedes comunicar como te comunicarías a ti mismo. Tienes que comunicarte como ellos entienden. Ahora voy a hablar de la comunicación. Es más, para mí es el tema más importante en la productividad. Yo no soy experto en eso. Tengo la opinión de algunos expertos. ¿Más cerquita? Bueno. Ok. Es que cuando uno habla así parece que le estuviera hablando la conciencia. ¿Cierto? Y eso sí es gravísimo. Entonces, voy a tomar otro cualquiera. Organización. Cuando uno le dice a la gente, oye, ¿cuáles son las responsabilidades de la gente? Todos dicen con orgullo, aquí está el manual de funciones. Y uno lo dice, uno lo mira y dice, no, es que yo no pregunté eso. ¿Qué esperas de la gente? No, pues eso. Que llene formularios como para qué sería. Dime cuáles son los objetivos de la gente. Dile a la gente cuál es lo que tiene que lograr, no qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hay un tema de manejo y de comprensión. Entonces, me imagino que muchos han escuchado el concepto de balance scorecard, ¿no? Muy elegante, muy de altísimo nivel que dice, ¿para dónde va? Eso lo tiene que saber la gente. Es más, los indicadores de gestión que tú vas a ver aquí y los modelos matemáticos los tiene que manejar un empleado, por ejemplo, como el del aseo. Me dice, no seas tonto. Le digo, yo no soy tonto. Yo lo he hecho. Porque la gente tiene que entender perfectamente el alcance de lo que va. Entonces, sigo tocando algunos temas. La movilidad laboral. ¿Qué es la movilidad? Los que entran, los que salen, los que se mueven adentro, ¿verdad? Entonces, uno dice, hoy parte de los problemas es que es difícil atraer ciertos talentos, ¿no? Te la pregunta es, ¿por qué? ¿Tu empresa es atractiva? Una empresa tiene que ser atractiva, una empresa tiene que ser comillas bonita para los demás. Lo que llaman employer branding, que es una palabreja para decir valor de marca como empleador, es que los de afuera dicen, uy, qué chévere trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque respeta a la gente, porque le ayuda a tener una mejor calidad de vida y porque le exigen como un carajo pero no aprende bastante. Entonces, hay una serie de factores que son bien importantes. Lamentablemente no puedo hablar de todos. Este material está disponible para ustedes, ¿ok? Si tendremos otra oportunidad después para hablar de todos, excelente. Voy a hablar de algunos de ellos. Unos bastante conceptuales y otros bastante puntuales y metodológicos. ¿Cómo fomentar la cultura de la productividad en una empresa? Hablemos de eso, que eso es un tema fundamental. Capital humano. ¿Puede el mundo hablar de capital humano? ¿No? Hay que entender qué es eso, qué es lo que con millas tienes entre manos. Entonces, esto lo dijo ese señor que se llama Theodor Zulz, premio Nobel. Voy a leerlo como si fuera la escuela, ¿está bien? Para como que vaya penetrando en la mente. Hay que tener en cuenta todas las capacidades humanas, ya sean innatas o adquiridas. Cada persona nace con un conjunto específico de genes, lo que determina su capacidad innata. Hay unos que corren más que otros, ¿sí o no? Los atributos adquiridos, los cuales tienen valor y pueden aumentarse a través de una inversión adecuada, serán considerados capital humano. ¿Eso qué significa? Que tienes que invertir en la gente. Ya vas a ver cuando hablemos de la inversión en capacitación, cuál es el escenario. Tienes que invertir en la gente. Entonces, alguien dice, no, es que aquí en Colombia no se consiguen personas que hagan tal cosa. Pues tienes que invertir a conseguirlo o crearlo dentro de tu propia empresa. Ese es un tema para mí fundamental. capital humano. ¿Tú sabes qué capital tienes? ¿Tú puedes describirme el perfil de ese capital? Gente que sabe hacer qué. Uy, la gente de mi empresa es capaz de coger diversos textos en internet, muy diversos que ha encontrado y la capacidad de integrarlos y sacar una conclusión, cosa que yo no puedo hacer fácilmente. Y entender los contextos, eso se llama productividad digital, que es un concepto nuevo que es bien importante de entender. ¿Qué es la cultura? Son las creencias, actitudes y comportamientos. Te voy a hablar de las creencias. Tengo un amigo muy querido, amigo desde el colegio. Él cree que los trabajadores de su empresa son sus enemigos. Me lo ha dicho. Eso me lo ha dicho él. No está aquí él. Entonces yo digo, ay, así es muy complicado, maestro. ¿Y qué pueden pensar algunos trabajadores? Lo mismo o no. Entonces cuando tú tienes un escenario de esa naturaleza, ¿de qué vale la formación? ¿De qué valen los productos? Si tú no has logrado que haya una confianza mutua. Hay que tener confianza con la gente. Parte del problema aquí es que nos vemos como distintos. ¿Y qué dice aquí de una manera muy simple? Eso facilita o dificulta la supervivencia. ¿Qué más creencias hay? Es que esa cosa de invertir en formación, eso es muy caro y eso no funciona. Eso yo necesito que me den resultados ahí mismo. Le digo, si tienes una visión de corto plazo. ¿Y qué actitudes existen? Pues aquí en Colombia la actitud del irrespeto por el otro es permanente o no. A ti te dan el paso en los semáforos, en Transmilenio te dan el, sí, señor, siga. Entonces yo te digo, aquí el tema de las actitudes de la gente dificulta y eso se transforma al interior de la empresa. ¿Y qué son los comportamientos? La manera como la gente actúa, la manera como la gente enfrenta las situaciones. Pregunta, ¿aquí en Colombia nos caracterizamos por el trabajo en equipo? Porque somos individualistas, totalmente. Oye, ¿el trabajo en equipo es importante para vos o no? ¿Será que es una tendencia importante? ¿Será que es quizás el elemento más importante de la productividad? Yo digo que sí, no sé qué digan ustedes ahora más adelante, después lo discutiré. ¿Qué es el clima de la organización? ¿Cómo las personas perciben la empresa? Una cosa es la percepción y otra es la realidad o no. ¿En este salón está haciendo frío o calor? Yo tengo un calor tremendo, debe ser el susto. ¿Sí? Esto es un modelo que aunque no me crean lo hizo un psicólogo. Perdón, mi socio, perdón, Mauricio, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la cultura de una empresa. Entonces, esta gráfica, ¿qué pretende decir? Que la cultura de una empresa lo que hace es integrar aspectos estructurales como la misión, la visión, los objetivos, la estructura, las políticas con aspectos como los mitos, como las leyendas, como los ritos, como los símbolos. ¿Qué opinas de los costeños? ¿Qué opinas de los colombianos? ¿Sí? Entonces, a veces, tu cultura está impregnada de mitología, es que eso no se puede hacer, es que nosotros no podemos llegar. ¿Tú sabes que eso está ocurriendo en tu empresa? ¿Lo tienes claro? Si tú le pones un gran énfasis a entender cuál es la mitología de tu cliente de afuera, ¿qué piensa él? ¿Por qué no haces lo mismo para adentro? ¿Por qué no haces lo mismo para entender y darle a ese cliente interno todo ese fortalecimiento? Bien. Hay empresas que están en su cultura en este extremo, en este extremo, donde tú percibes a través de ciertos hechos, por ejemplo, que hay total desconfianza o hay deslealtad o se segrega a la gente por alguna razón, por la razón que sea, del área A o la B. No sé si les pase, pero frecuentemente uno encuentra que las áreas, por ejemplo, administrativas a veces no ven bien a las áreas comerciales y viceversa. Uno se pregunta ¿por qué si son lo mismo? ¿Por qué si están frente al cliente? Entonces la pregunta que uno se hace es ¿esa segregación o el factor que sea está afectando tu productividad? Para mí sí, en muchas empresas. Entonces, ¿cuál es el terreno? Yo sé que la fórmula parece muy fácil, pero obviamente no lo es. Es, muévete para otro lado. ¿Por qué no generas confianza? ¿Cómo generar confianza? ¿Alguien tiene alguna idea de la fórmula mágica para generar confianza? ¿Qué dicen algunos? Que si tú dices algo, cúmplelo. Y tú tienes que ser ejemplo. Tú. Si tú pides puntualidad, no es un vainazo para ninguno de aquí, ¿verdad? Es un problema del sistema. Hoy fuimos improductivos en el uso del tiempo, ¿no? ¿Perdóname? 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 Total. Entonces, tú como directo, ese es un punto muy importante. Hay cosas que se consiguen muy rápido. Si tú cambias de equipos, al otro día puedes usarlos o no. Pero la conciencia de la gente se cambia es con hechos que la gente diga eso es cierto. Entonces, fíjate que el reto en algunas empresas, yo no diría que en todas, es posible, posiblemente, pasar de un escenario como este a un escenario donde, por ejemplo, ser creativo es posible. Entonces, alguien dice, ser creativo, ¿será que las empresas de hoy necesitan ser creativas? Pregunto, ¿tú crees eso o no? ¿Qué es ser creativo? ¿Qué característica tiene un creativo? Es innovador el creativo. ¿Qué es innovador? Ah, ya. Ya. No venía preparado. No sé si se ve en la cámara. Sí. Innovación 6.0. Este libro me cambió a mí la manera de ver el mundo. Me costó como 50 mil pesos. Es de un español que se llama Xavier o Javier Ferraz. El señor tiene un montón de títulos. ¿Sí? Se parece a las empresas que guardan títulos financieros. ¿Qué me convenció de comprarlo? Fue lo primero que hice yo. Ah, porque dice aquí que este señor Xavier Ferraz, que es español de Barcelona, es miembro del Centro de Productividad de Microsoft. El tipo sabe, ¿sí o no? Entonces tú me dijiste que era muy importante ¿cómo se llama? La innovación. Ya, listo. Perdón, un segundo. Abro, ¿vale? Voy a hablar más duro. Innovación. Por aquí lo tengo abierto. Rápido. Mira lo que dice. ¿Qué es el liderazgo? Creo que todos los que están aquí son líderes de sus empresas. Dice, existen dos tipos fundamentales de directivos. Con toda seguridad lo reconoceremos y reconoceremos en estas categorías a personas con quienes nos hemos cruzado a lo largo de nuestra vida profesional. El ejecutivo eficaz y el líder innovador. El primero es capaz de ejecutar un plan predeterminado en condiciones de excelencia en tiempo y forma entre paréntesis sin preguntarse la esencia de su trabajo. Mientras que el segundo es capaz de lanzar una visión transformadora absolutamente original y novedosa y arrastrar un equipo hacia ella. Eso es muy bonito pero hay que precisar ¿sí o no? El primero pertenece a la fuerza de la explotación y el segundo la fuerza de la exploración. Nos interesa evidentemente el segundo pues es un perfil emergente libre pensador esto es lo más importante transgresor transgresor creativo capaz de fluir en condiciones de cambio y de influir decisivamente en la estrategia de una empresa. Si no te gustan los transgresores en tu empresa tú no eres innovador te lo puedo asegurar. Entonces si tú me preguntas ¿qué es cambiar la cultura? Es eso. De la libertad a los transgresores premienlos a los que no están de acuerdo con usted a los que usted siendo directivo de una empresa se paraliza y dice no estoy de acuerdo y usted lo que le dice excelente y le da un premio. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces esa es mi visión de pronto contradice lo que han dicho muchos en las academias hay N teorías de liderazgo yo creo en esto lo voy a girar para que lo carácter evolutivo ¿verdad? primero las damas bien sigo comunicación entonces un tema es la cultura ¿verdad? las creencias actitudes después miraremos cómo puede ser cómo se puede poner en práctica comunicación estratégica pues obviamente yo no soy un experto en comunicación lo único que sé es que hay que comunicarse bien entonces yo le pedí a una profesora de la universidad Sergio Arboleda que se llama Patricia Bustamante yo creo que me va a regañar cuando vea esto le dije ¿qué es comunicación estratégica? porque es que además nos metieron por allá en un proyecto de investigación para mirar el impacto de la comunicación estratégica en la gestión humana y me dijo me la mandó esto por Whatsapp para mí es poderosísimo el mensaje que hay detrás mira lo que dice pasar de una situación dada a una situación deseada yo le decía pero esos son resultados me dijo pues claro la única manera de transformar una empresa es a través de la comunicación clara y directa con la gente eso es todo un escenario que si me permites una de las recomendaciones más importantes yo soy ingeniero yo no soy experto en comunicaciones pero la vida ¿qué me ha dicho? que ese es el tema más importante de todos de hecho lo estoy haciendo en este momento ¿si está claro? estoy buscando que pasemos de una expectativa de si es importante la productividad a que tú salgas de entre de hora y media diciendo carajo nos toca cambiar eso es lo que yo pretendo entonces es pasar de un hoy de un hoy a una situación deseada y que empieces a investigar y a buscar datos y a que tú te formes para entender el tema y para entender todo ese tema psicológico que es complejo y para saber qué equipo armas para desarrollarlo pasar de una situación dada a una situación deseada por eso es un tema para mí trascendental remuneración ¿será que la remuneración ayuda a cambiar una cultura? le digo esperemos a ver voy a ver voy a intentarlo yo afirmo que la remuneración estimula creencias actitudes y comportamientos si a ti te pagan por resultados seguramente tú cambias tu forma de actuar para bien o para mal pero la cambias ahora vamos a ver un ejemplo de un esquema basado en resultados orientado a la productividad para mí esta es una de las estrategias más importantes para el cambio no es la única si tú solo te basas en esta corres riesgos lo que busca esta estrategia es que la gente tenga mayores ingresos con base en su desempeño que no valga lo mismo trabajar 8 horas bien que trabajar 8 horas mal sino que el éxito de la empresa me lo transmiten a mí también ¿está claro lo que estoy diciendo? compartes el éxito de la organización con tu gente más adelante vamos a ver un ejemplo bien detallado otro elemento fundamental con el que hay que trabajar palabrejas que se inventan el endomarketing esa cosa es haz mercadeo para adentro hacia adentro mercadea dime cuál es el elemento esencial del mercadeo la comunicación entonces ¿qué es lo que está diciendo? aquí te puse unos temas de algunas personas que escribieron de manera interesante hacerlo voy a leer alguno de ellos ¿vale? para que lo compartamos este por ejemplo que se llama la señora Eugenia Benster en términos generales el concepto de endomarketing implementa al interior de las organizaciones estratégicas y acciones propias del marketing con el propósito de seducir y cautivar al público esa seducción y cautivo tiene que además ser auténtica ¿verdad? y moralmente válida y es yo quiero traerte pero no porque yo voy a ganar y tú vas a perder sino porque hay un interés válido porque nosotros interactuemos y ganemos las dos partes el resultado esperado de estas acciones es lograr mayor grado de lealtad y compromiso en relación en la relación empresa colaborador por eso el que permanentemente los líderes estén involucrándose con la gente y ese libro por ejemplo lo dice en alguna parte el que está circulando lo que dice es tienes tú que decirle a la gente cuál es su norte y cuáles son los tiempos pero la manera de hacerlo lo discuten ellos es más si alcanzamos a ver al final hoy unos temas de liderazgo lo llaman liderazgo itinerante ¿eso qué significa? que el líder permanentemente cambia no es uno solo entonces es un tema bien interesante de mirarlo porque los proyectos van variando sus escenarios ¿verdad? hay escenarios de investigación de debate de discusión de diseño de estructuración otro de los temas donde se puede trabajar muy fuertemente para mejorar la productividad es en la formación de la gente creo que es bastante obvio ¿no? pero voy a tocar algunos puntos de lo que uno escucha en la práctica que llegan a ser frenos a la inversión en formación lo primero que aparece aquí es ¿cómo puede uno formar a la gente? pues han inventado mil formas N entonces voy a empezar por este lado oye ¿y no cómo forma la gente? yo no sé hay N cosas ¿dónde está Colombia atrasado con relación al mundo? en el e-learning atrasado es muy atrasado es uno de los países más atrasados de Latinoamérica España México están mucho más avanzados hay una hay una rechazo a la formación virtual la formación presencial se ve como la única forma resulta que eso nos está dejando en el pasado a Colombia entonces esto que está aquí lo que está diciendo es que hay muchas formas hoy lo han llamado el blended learning o sea hay muchas formas de formar a las personas una de esas por ejemplo por tocar algún punto ¿cuál es? ponle vivencias a la gente ponle proyectos ¿para qué él investigue? oiga investigueme este tema pues que yo no sé lo que quiero es que lo haga es meterlo en un escenario que él no conoce para que se enfrente a la incertidumbre si tú no haces eso la gente siempre va a esperar que tú lo guíes ¿está claro lo que estoy diciendo? siempre va a esperar que alguien le dé órdenes cuando a ti te dicen tú eres el que buscas tu camino es distinto eso se llama emprendimiento no sé si está claro el concepto entonces uno escucha en empresas que dice tenemos que ser emprendedores y uno mira para adentro y dice emprendedores pero les dan órdenes el emprendedor hay que dejarlo actuar hay unas líneas ¿verdad? entonces el emprendedor es una persona que hay que fortalecer porque es el que lleva tu empresa para adelante pero también hay que pagarle distinto entonces cuando uno ve formas de formación o de desarrollo hay N múltiples la pregunta que yo le haría a cada uno y cada uno se la responde es ¿tú cuál tienes? ¿cuál es tu plan de formación? ¿bajo qué metodologías? ¿qué estás haciendo? ¿qué te han dicho? ¿has investigado? ¿le has metido plata a eso? o para ti lo fundamentalmente son las máquinas no como formas a la gente y lo otro que dice ¿tú para qué formas a la gente? ¿para qué le das eso? para que desarrollen unos caminos que son muy importantes ¿como cuáles? como que la gente tenga un plan de carrera y sucesión yo hice una conferencia hace poquito sobre una empresa de salud donde diseñamos un plan de crecimiento y sucesión de los médicos de una empresa de salud tan difícil que es en ese negocio de que crezcan de que sea negocio de que avance de que tengan competencias no solamente que sepan de medicina allá no les interesan los médicos que estén dos metros arriba del suelo les interesan los médicos que están en el suelo y que aman a la gente y además saben de medicina entonces hay muchas formas de llegar a desarrollar a la gente con metodologías de muy diversa naturaleza como ustedes observan pues la información que uno tiene es múltiple son muchísimos los temas que uno podría trabajar óyeme pero señor de gestión humana ¿cuánto me va a retornar la inversión en capacitación? ¿cuánto? y la gente de gestión humana cae en una trampa ¿en cuál trampa? ¿en qué empieza a decir? ¿y esta vaina cómo se hace? entonces inventaron el término de ROI de gestión humana y ROI de formación retorno sobre la inversión y entonces dicen ¿cómo así? y entonces el financiero dice si usted no me muestra el retorno sobre la inversión no invertimos y entonces yo que concluyo que ese señor financiero no se leyó este libro que está circulando ¿qué dice? es más ¿quién sabe dónde le enseñaron finanzas? porque hay inversiones de riesgo ¿sí o no? de lo poco que sé yo de finanzas es que hay inversiones de riesgo entonces ¿qué ocurre? que si yo miro la formación y no quiero centrarme en aspectos como los anteriores sino en este por ejemplo si tú eres empresario y dices ¿tengo platica o no? hay inversiones de riesgo en formación y hay otras que no son inversiones de riesgo voy a leer los textos ¿vale? para enfatizar primero dice formación con impacto directo acciones ligadas directamente a aspectos claves del negocio y con impacto de corto plazo ventas de productos nuevos clientes mejoramiento de procesos etcétera es decir la formación es para eso eso me tiene que rentar ¿sí o no? total es más nosotros hemos desarrollado modelos matemáticos para hacer eso eso es una palabra muy grande para decir uno puede medir la inversión y el retorno de la inversión para eso perfecto pero es que lo importante que yo quiero decir no es esto que acabo de leer sino lo siguiente miren lo que dice formación y capación de impacto indirecto acciones orientadas a fomentar la cultura de la organización y al desarrollo de carrera con impactos a mediano y largo plazo las cuales son influidas afectadas por factores internos y externos a la empresa los que menciona ahí y que pueden ser medidas con indicadores globales como el rol de gestión humana pero no directos yo no puedo decir que formar en el respeto a la gente mañana me produzca tres pesos olvídate es una inversión de riesgo y quien dirige una empresa debe tener claro eso si él quiere transformar la cultura posiblemente va a conseguir alguien que hable del respeto por la sociedad o no del respeto por los demásticos y que es un sociólogo y un antropólogo y te cuentan historias y te muestran por qué el respeto es un elemento importante en la productividad porque el respeto es respetar todo ¿verdad? hay la innovación ¿será que yo debo invertir en formar en innovación? sí, esa es una inversión de riesgo no sabemos no sabemos si eso te va a producir un resultado ni cuándo entonces la pregunta que yo me hago es sería importante que los empleados de tu empresa entendieran que es emprendimiento de innovación pues no sé porque si entienden emprendimiento se me van a hacer sus propios negocios es un riesgo que tú tienes si quieres juégale al temor y no inviertas la otra es hay temor ¿verdad? pero mira la estrategia no solamente de formarlos en emprendimiento sino también remuneración ¿cuál es? y qué cariño y qué calidad de vida para su familia para que tengas una respuesta integral para que se mantenga en la empresa dice un proyecto de innovación debe cumplir dos requisitos ser capaz de generar ventajas competitivas y de incorporar riesgo y abajo que dice el señor que lo copié de ese libro que te acabo de pasar dice efectivamente innovar es arriesgado no innovar es letal ¿si está claro el punto o no? entonces la pregunta es ¿tú cómo vas a ver las inversiones en gestión humana? administrativamente o como un tema de un proceso innovador yo diría las dos cosas y quizás lo más importante de ese libro es este último que dice ¿qué es la innovación? ¿dónde está la innovación? voy a leer invade el último reducto que le quedaba la cultura de las naciones el conjunto de comportamientos y creencias que llenan las actitudes individuales y colectivas él dice que la innovación es cultural que ya pasamos por la innovación tecnológica hace rato ahora es la innovación cultural cuando uno le dice en eso uno dice ¿de qué? que lo que hay que cambiar son las actitudes y creencias de la gente sí hay que cambiar las actitudes y creencias de la gente entonces hay que desarrollar si tú crees que eso es parte de tu estrategia de cambio pues hay que invertirle a eso hay que mirar cómo con quién cuándo para decirle a la gente cómo es el mundo y cómo debería ser cómo crees tú que es tu empresa quizás el primero que debe cambiar eres tú el que dirige la empresa no sé si está claro en qué más ha cambiado el mundo que ahora hay un tema que llaman productividad digital ¿qué es la productividad digital? no sé si observas esto que está puesto aquí voy a leer otra vez dice oiga una persona recibe en promedio 51 mil palabras diarias uno dice llega más o menos es una tonelada de información o no tú cómo haces para tomar toda esa información y manejarla te enseñaron a hacerlo en el colegio si tú tienes las canas que tengo yo a mí esa cosa no me la enseñaron de pronto a ti sí de pronto a la gente mucho más joven que está aquí le han enseñado a hacer eso tener distintas fuentes de información cómo integrarlas cómo clasificarlas cómo mirar su calidad a mí no a mí me cuesta mucho trabajo oye antes uno tenía un librito sí o no que le cabía ahí en el en el maletín dos ya le pesaba aquí tú puedes tener 20 en sí entonces la pregunta que es que uno de los temas hoy más importantes en el desarrollo de la calidad productiva de la gente es manejar la información ya existen metodologías de punta hay metodologías de punta que están hablando de eso que además te ayudan a cosas que a mí me gustaría meterme en esto para verlo un día lo vi me pareció espectacular que le digan a uno oígame incrementar la inteligencia emocional para aprender y memorizar ¿qué es eso? que cuando yo me meto en internet y veo una vaina me da rabia no puedo me cuesta trabajo cuando uno tiene que preparar estas cosas es muy ¿cómo se llama? hay tanta información que uno dice ¿qué hago? ¿cómo la leo? ¿cómo la pongo? esta aplicación tecnológica te permite ser más productivo y uno dice ¿qué? eso ya existe en Colombia ¿qué más te permite? que te adaptes ¿qué significa te adaptes? cuando le dicen a uno ya encontró esto en el hashtag no sé qué yo me dicen ¿qué qué? ¿hashtag qué qué? no sé si les ha pasado a mí sí entonces esto es un software está tan avanzado que uno dice ¿cómo así? a mí me enseñaron a leer de otra manera yo me acuerdo de mi profesora de la que me enseñaba lectura no aprendí pero me acuerdo mucho de ella mira lo que dice desarrollar habilidades de análisis síntesis abstracción mejora y desarrolla la capacidad lectora amplía la velocidad yo me acuerdo que yo me puse a ver cómo yo leía entonces yo leía y volvía y leía y yo no entendía entonces este es un tema crítico en el desarrollo de la gente y nunca lo habíamos entendido porque como nadie nos lo contaba entonces este software es un software impresionante siguiente punto tú cómo ves tú cómo ves tu empresa si tú dices que vas a mejorar la productividad cómo ves tu empresa ah pues yo tengo un organigrama ah ok yo no lo veo así si tú crees que el trabajo en equipo es un tema esencial tienes que verlo como procesos o no entonces el concepto de organigrama a mi juicio limita la visión del negocio de cualquier persona en la empresa y lo individualiza es que ese es su cargo hermano es impresionante lo que la gente siente cuando firma un contrato ¿qué hace? esas son sus funciones nunca le dicen tiene que cuadrar con el otro nada él lo entiende como que de pronto sí o de pronto no esto es tan crítico que si tú no colectivizas el desempeño de la gente tu productividad por más que te hagas esfuerzos no se da porque la productividad es un tema totalmente colectivo entonces este dibujito que puse aquí es un mapa de procesos simplemente lo que digo es la productividad es la productividad de toda la cadena de valor de la empresa o la de estas áreas le digo pues todas ¿cuáles quieres ver? hay muchas formas de ver la productividad de una organización o de estas habrá que mirar cómo habrá que mirar cuáles son las reglas del juego y lo que yo diría y lo que yo recomiendo a una empresa es que estas áreas son corresponsables de la productividad de estas oiga pero si yo solamente soy el de contabilidad que está por aquí le digo esa es su visión operativa y corta quizás las personas que mejor conocen la operación de una empresa son los jefes de costos mi experiencia no sé si sea falsa o no lo que me ha demostrado es que ellos entienden perfectamente la organización porque los tienen los números aquí y a veces la gente que está en las áreas productivas no conoce sus dificultades ahora voy a poner un ejemplo hacia el final y que más sobre la organización de una empresa decíamos que es uno de los elementos que hay que trabajar junto con los otros que he mencionado pues si tú tienes un área de gestión humana en tu empresa esa tiene que transformarse si esa área va a ser el líder de lograr que todos los planes de productividad se generen en tu empresa tiene que cambiar el chip y el chip tiene que pasar de entenderse como un área de servicios que uno pregunta ¿cuáles son los propósitos de un área de gestión humana? seleccionar al personal formarlo etcétera le digo esa es una visión operativa para mí el rol de gestión humana por ejemplo es lograr crear confianza en la cultura de la empresa ¿está claro lo que estoy diciendo? el rol de gestión humana por ejemplo es ayudar a que la comunicación sea más sólida es ayudar a que los problemas de cualquier naturaleza se resuelvan mejor es un tema estratégico entonces va a dejar de hacer lo que está aquí le digo no, no, no hay que hacer las dos cosas hay que dejar de ser operativos y volverse estratégicos hay que manejar las dos cosas y para eso la gente que está en las áreas de gestión humana tiene que cambiar ¿y qué significa cambiar? que debe pasar de ser un experto en usar herramientas mira tú no te imaginas la cantidad de casos que hemos encontrado donde la gente maneja herramientas muy sofisticadas pero no sabe para qué tenemos un ejemplo de una prueba matemática que le hicimos a una gran empresa de Bogotá donde mostró que su sistema de formación no servía matemáticamente ya te muestro después entonces tiene que pasar de eso tenemos un software que no sirve un carajo pero buenísimo ¿a qué? a ser una persona que tenga la capacidad de comprender los retos de los demás no los suyos que sea capaz de entender las percepciones y actitudes que sea capaz de solucionar conflictos y etcétera entonces si todo esto que estoy diciendo de que hay que transformar los equipos etcétera etcétera la gente de gestión humana tiene que cambiar su forma de actuar de manera significativa ¿será que la platica ayuda? la platica ayuda la platica es lo más importante no es lo más importante pero ayuda y ayuda bastante y uno dice ¿y qué tengo que hacer con la platica? pues hay dos visiones una es la platica fija ¿qué es la platica fija? disculpa un segundo voy a tomar no es el tuyo ¿no es cierto? ¿qué es la platica fija? que si la gente siente que eres inequitativo por más que hables de productividad y no sé qué la gente no te va a creer porque te siente injusto ¿y qué es eso de equitativo? ah muy sencillo por ejemplo ya se inventaron hace años una cosa que se llama la valoración de cargos entonces coges el cargo y le das un valor cargos chiquitos tienen 500 unidades o puntos y los grandes 1500 etcétera y miras qué personas están en esos cargos y cuánto se gana ah en este carguito que está aquí ya me tiembla la mano del susto en este carguito que tiene no sé qué se llama ingeniero de productividad listo y cuántos salarios hay uno que tiene mil pesitos y así y uno que dice ahí tienes un problema porque hay unos que ganan más que el que está diciendo la pregunta es ¿está justificado o no? si la gente percibe que eres injusto por más que tú resuelvas tus problemas técnicos la gente va a sentir que no lo estás respetando ¿si está claro lo que digo? es más la gente puede hacer lo siguiente como le ocurrió a una empresa que conocimos que el señor siente que le pagan mal otros que están en el mismo cargo pero la información salarial es confidencial entonces el señor ¿qué hace? un amigo le contó que si ponía un derecho de petición y le decía a la empresa deme los salarios de los que hacen lo mismo que yo te toca hacerlo es un derecho que él tiene ¿y qué pasó en esa empresa? que le dieron el dato al señor ¿y qué encontró? que estaba por aquí y los demás por aquí arriba pues ¿qué hizo? fue al ministerio de trabajo dijo mire ¿qué dijo el ministerio de trabajo? nivelelo y entonces al señor lo nivelaron ¿y qué pasó? pues otras 200 personas más estaban en lo mismo entonces todas se fueron y tuvieron que nivelar la asociación ¿está claro lo que digo? si tú no tienes justicia interna y esto es lo que se llama una estructura salarial y son cosas técnicas que no son nada complejas es un primer punto de justicia y de equidad entonces tienes que resolver lo que frena la productividad ¿ok? esto frena si la gente siente que tú no lo reconoces y hay otro punto que no puse una gráfica y es ¿tu salario es competitivo frente al mercado salarial? oye ¿y cómo probarlo? le digo pues claro hace años se puede hacer eso hay encuestas de mercado que te venden y te comparan entonces parte de lo que uno hace es mirar el mercado y compararse y decir está arriba abajo en la mitad en el fondo y saber cómo está el salario fijo en términos de la justicia interna y la competitividad externa ¿y qué sí sirve para avanzar? esto a veces sirve para frenar ¿verdad? para avanzar ¿qué sirve? cuando tú le pagas a la gente por resultados ¿cuáles? está ahí un montón de información y no nos alcanza quizás el tiempo para ver pero esto es un balance scorecard o cuadro de mando o TVG como lo que iba a llamar ¿qué dice eso? que la empresa ha definido un rumbo para allá vamos el gerente es efectista que habla el autor del libro ¿verdad? él sabe para dónde va y entonces establece objetivos aquí pusimos un ejemplo de uno para cada sector pero puede haber muchos y además ¿qué dijo? el impacto de ese objetivo en el resultado de la empresa este año o el año entrante ¿y qué más? y los indicadores de gestión hay que medirlos hay que tener una ficha técnica ¿y qué más? pues la meta ¿cuánto? ¿y en qué tiempo? es decir objetivo y meta es el mismo significado es lo que tengo que lograr uno es la redacción del concepto y otro es la cuantificación en tiempo y cantidad ¿ah listo? bueno pero jefe ¿y qué tengo que hacer para lograr eso? a lo que tiene que hacer es esto lo que tiene que hacer no lo que tiene que lograr uno de los puntos más importantes que hemos encontrado en las empresas es que las personas tienen claro qué tienen que hacer pero no qué tienen que lograr eso es quizás de lo más importante si me preguntas tú a mí saber la claridad de ¿yo para qué hago esto? nosotros ¿para qué estamos aquí? Mauricio Botero y yo pues lo que queremos es estimular que las empresas empiecen a mejorar pero también queremos que nos conozcan ¿verdad? tenemos un objetivo claro de resultados y de crecer pero tenemos que hacer unas acciones ¿listo? si la empresa tiene claro eso en términos financieros de los clientes de los procesos y de las personas por ejemplo objetivo aumentar la productividad del personal como objetivo de la empresa ¿yo qué puedo hacer? si tengo estos tres conceptos O de objetivo P de peso y de indicador M de meta y A de acción ah pues muy fácil bajo la cortina ¿y cómo así? eso mismo lo debe tener cada área debe tener su balance scorecard y cada proceso y cada persona si tienes mil personas en tu empresa cada una debe tener su balance scorecard oígame ¿eso se puede hacer? pues claro ya lo hemos hecho ¿qué es lo que generalmente tiene claro la gente? pues lo que tiene que hacer no lo que tiene que lograr ¿sí está claro el punto? lo más común es que la gente sepa ¿qué es lo que tiene que hacer? sí pero ¿qué es lo que tiene que lograr? pregunta ¿a un área de gestión humana le pagaríamos por resultados de ventas o no? buena pregunta ¿no? claro ¿lo debería? ¿debería pagar? pues parte de lo que hacemos es porque la gente de gestión humana dice no a mí solo me pagan por lo mismo le digo entonces ¿para qué está usted aquí? si lo que uno busca con el talento humano es que sea más productiva la empresa o no bien entonces si yo tengo este proceso que es como bajar la cortina eso es entrenar a la gente cuando yo decía que una señora de la CEO a quien respeto mucho en las empresas porque son las que dan el valor al cliente o no este sitio está limpio por las señoras de la CEO tengo que enseñarle esto y hacer la ficha técnica a su merced le han enseñado el balance score card no perdón me equivoqué en la comunicación le han enseñado esos objetivos e indicadores aquí nada no es cierto que no bueno ¿está claro o no? entonces tu lenguaje no puede ser el que yo estoy usando acá pues si tienes el balance score card de los individuos ¿qué puede pasar? ¡ah! muy fácil que yo le puedo poner un plan de resultados por el cual le voy a pagar ¿cómo así que le va a pagar? pues claro establezco unos tableros de resultados ¿cómo así? sí este es un caso real de una empresa que no es de Bogotá caso real de productividad ¿qué dice? oígame le vamos a pagar a ustedes en la empresa por la utilidad operacional que logra la organización pero va a ser una meta anual ¿ok? y tiene un peso relativo dentro de ese pago que te voy a hacer va a pesar el 20% no es lo más importante y además tenemos unos límites de desempeño hay un límite a partir del cual te voy a pagar y hay una meta la meta esperada es esta es lo que queremos en nuestro plan pero es posible que tú la mejores y llegas al nivel excelente entonces hay un rango donde yo te voy a pagar ahí anualmente el 20% de tu salario mensual ¿y qué más? pero quizás lo que más me importa a mí como organización es pagarte por resultados que son mensuales que son críticos para la rentabilidad de la empresa ¿y por qué? en este caso porque esta empresa exporta como el 80% y exportar el 80% significa que depende de la tasa de cambio ¿sí o no? ¿y una empresa puede controlar la tasa de cambio? ¿pero qué sí puede controlar? ¿la productividad o no? entonces estos son indicadores de productividad el 80% del pago se reparte en dos conceptos que son reducción de los desperdicios y dos mejora del costo laboral del producto y eso es por un equipo de producción donde están los jefes los supervisores y los operarios es un resultado de equipo no individual ¿y qué más tiene? entonces tiene un escenario en el cual tienes un tablero y tú le cuentas a la gente le dices en este esquema participaron el gerente general de la empresa participó el gerente financiero participó el gerente de operaciones y no participó en la gestión humana no me pregunten por qué ¿y qué más hay? esto detrás tiene toda una aritmética ¿ok? de datos y cifras y números que te llevan a una a una clara liquidación de los pagos para las personas ¿qué se hizo aquí? se diseñó la junta directiva fue la que lo aprobó se hizo todo un análisis financiero de los resultados y se le contó a la gente la gente que opera el área pues tiene claro que es desperdicio no lo tiene ahí se le pusieron reglas y la gente que está en el área tiene claro que es el costo laboral si ustedes se ausentan tenemos que meterle horas de extracción ¿no? y si hay problemas de funcionamiento de demoras por ineficiencia de la gente usted es el que va a perder plata entonces fue todo un proceso de contarles por qué cuál era su rol y sobre todo de pagarle a la gente de manera que los efectos externos de la tasa de cambio no le pegaran tan duro si está claro lo que estoy diciendo y tú puedes hacer eso con muchas empresas es más hemos hecho trabajos donde por ejemplo hay resultados de la empresa del área e individuales hay empresas que quieren pagarle individualmente a las personas y esto se paga mensualmente o anualmente va a depender entonces la remuneración es una estrategia de cambio cultural y además le pega directo a la motivación de la gente positivo o negativamente tuvimos una experiencia con una empresa perdón que todos ustedes conocen se han comido los productos de esa empresa no digo cuál es donde el problema esencialmente de productividad era un problema de integración entre el equipo directivo ya después le digo cómo lo descubrimos y buscamos un esquema que fue más sencillo que es pagarle a la gente por la reducción de costos y fue muy sencillo porque simplemente había unos costos estimados un presupuesto y había tanta plata y de lo que sobraba mensualmente sacaba una plata y se le daba cuál fue el problema que lo manejó el área financiera y ellos son excelentes en sacar cifras pésimos en comunicar entonces después eso pasó a gestión humana como líder del proceso bien responsabilidad social disculpas pasé demasiado rápido alguien se preguntará por qué el tema de responsabilidad social la responsabilidad social es muy común verla hacia el exterior ¿verdad? hacia los grupos de interés externos sin embargo el grupo más cercano a la empresa son sus trabajadores entonces casi que una empresa debería empezar a trabajar la responsabilidad social con su gente conozco casos donde son excelentes ayudándole a la comunidad que está cerca a su organización les ayudaron a crear una fábrica de ropa para que les construyeran su ropa excelente y total descuido con las personas de adentro total entonces para mí esa manera de hacerlo fue una forma de quererse mostrar como una empresa muy centrada en la gente cuando no era cierto es decir era un mensaje falso ¿si está claro lo que estoy diciendo? falso y sus trabajadores ¿qué dicen? sienten exactamente lo mismo ¿cuáles son los retos culturales de una empresa respecto a la responsabilidad de sus trabajadores? voy a tocar algunos de los que aparecen aquí ¿qué es un trato indigno? ¿qué significaría un trato indigno? porque ahí dice hay que ser dignos con la gente ¿qué es eso? ¿alguien tiene un ejemplo de trato indigno que ya había conocido en algún lugar? perdóname claro claro maltratarlo verbalmente es un trato indigno discriminar a las mujeres es un trato indigno discriminar a la gente de otro color es indigno discriminar a la gente que tiene otro sentido sexual distinto al de uno también es indigno ¿si? la discriminación es indigno la pregunta es ¿en tu empresa hay discriminación? habrá que verlo ¿verdad? puede que no puede que sí puede que no sea política de la empresa pero sí práctica de la gente óyeme estar de acuerdo tú con la política que dice aquí las oportunidades son para la gente de alto potencial ¿has escuchado eso? es un tema que tiene de político voy a decir una cosa que es bien dura y de pronto les moleste alguno y les pido perdón por eso pero lo voy a decir decir que solamente una empresa ayuda a la gente de alto potencial es fascista hay que ayudar a los más débiles es más vuelve y juega en ese libro que estás viendo cuando él habla de liderazgo dice que un líder bueno puede tomar un equipo débil y volverlo extraordinario y que un mal líder puede tomar a un equipo extraordinario y volverlo malo ¿está claro lo que estoy diciendo? entonces cuando la visión es de solo los buenos ganan le digo y entonces ¿qué pasa? toda la gente que por culpa tuya o de la sociedad no puede hacerlo tú la desprecias y le digo no vas a lograr productividad ¿está claro el punto o no? entonces ¿tu estrategia de responsabilidad social ¿cuál es? es la pregunta que yo me hago promover la comprensión y la tolerancia entonces uno dice ¿qué es tolerancia? no fresco usted puede llegar todos los días que quiera tarde no ¿qué es tolerancia? por ejemplo ¿tú tendrías algún trato especial con las madres cabezas de familia? pregunto pregunto yo sí lo haría entonces fíjate que cuando uno habla de productividad este escenario se vuelve sustancial y deberías tenerlo claro en tu organización entonces aquí viene el tema de calidad de vida muchas gracias algunos lo asocian a salario emocional algunos lo asocian al tema de la felicidad calidad de vida significa bienestar social de los trabajadores más adelante estará planteado pero ¿qué significa bienestar social? económico familiar social la pregunta es ¿tú desarrollarías programas de formación en responsabilidad social de tus trabajadores? es raro encontrarlo rarísimo porque hay hay empresas que piensan que eso no es problema de ellos es problema del estado para mí es problema de la empresa ¿tú cómo logras que la gente de tu empresa diga ¿qué vale la pena vivir esta organización? vale la pena quedarse entregarse porque otra cosa es que sea mi enemigo ¿verdad? entonces la calidad de vida observa lo que dice aquí que yo tenga esa dignidad ¿verdad? ese trato por ejemplo como tú bien lo decías que yo tenga la posibilidad de crecer económicamente mira conocí un solo caso en mi vida recientemente el año pasado de una empresa que puso como objetivo de su plan estratégico que cada trabajador tenga casa propia como objetivo estratégico algo así como también rentabilidad ay ¿qué empresa es? es una multinacional le digo pues si esas señores colombianos son los dueños de esa empresa que es una familia ¿se considera multinacional? pues sí es una empresa colombiana de una familia que comercializa productos aquí en Colombia que para ellos la gente es lo más importante ese es su objetivo estratégico sigue diciendo aquí el tema no solamente es el crecimiento económico sino todo lo que es su entorno ¿verdad? fíjate que lo que se ha hecho famoso es todas las prácticas que tiene Google ¿no? que tienen hasta salones de belleza bares si a un caballero le interesa en las empresas con sus reglas del juego sitios de descanso conocí un caso muy interesante del universo creo que es el periódico Cartagena El Universal ¿no? El Universo ya no recuerdo que tiene un sitio para que la gente duerma los periodistas ¿duerma? ¿cómo así? sí por ejemplo 10 de la mañana y está como cansado ¿se avisa a duerme? sí y no lo regaña no señor entonces todo tu tema de beneficios es un tema esencial dentro de este contexto de lograr productividad obviamente que tu negocio tiene que ser rentable ¿ok? no estoy hablando un poco en términos muy simplistas de decir dele de todo y que no gane pero es parte de tu plan estratégico de gestión humana mirar hasta dónde podemos llegar con ese esquema tenemos un material de estos que si a alguien le interesa se lo podemos enviar donde aparecen todas las prácticas ¿verdad? como un resumen de las prácticas que hacen las empresas que hacen cosas muy interesantes por ejemplo una de las cosas interesantes que está surgiendo en el mercado es esta resulta que hay una empresa se llama se me olvidó Motívate se llama ya no me acuerdo que tiene un sistema de puntos ¿qué es el sistema de puntos? que si por ejemplo la gente llega puntual todos los días del mes se gana 10 puntos plata no, no puntos y te van dando puntos por si distintas cosas que van sucediendo ¿verdad? las ventas de la empresa vas acumulando pero entonces cada trabajador tiene una clave y entra a un portal donde puede ganarse premios entonces él entra y mira ¿cuántos puntos tengo? 500 y se mete y dice ¿con 500 qué puedo conseguir? entonces aparece una plancha bueno 500 no una licuadora un viaje entonces hace resarcimiento de los puntos ah como las empresas estas de que igualito pero para el trabajador y eso está en Colombia le digo pues claro y ya empiezan a ver algunas empresas es que es tan raro que la gente sí le digo pues claro conocemos la gente que hace eso entonces es un tema de motivación para las personas y es su vida laboral oye me hay que darle cariño a la gente pues claro besos pues yo no sé si hasta allá pero no sé depende de la metodología que usen esta frase me la robé de uno de los socios de la empresa robada sin permiso de él después la vio y dijo me tocó que es el salario emocional pues que le das retribuciones no económicas con el objetivo de mejorar su calidad de vida y eso le genera vínculo con la empresa y hay muchas formas los horarios de trabajo que ya son famosos ¿verdad? hay muchas alternativas ¿cuál es tu reto? ser creativo pero sobre todo preguntarle a la gente ¿qué pasaba antes de que esto ocurriera cuando hay gente que dice pues oiga pero a la gente siempre le han dado beneficio le digo sí pero depende cómo hay una empresa petrolera que no digo cuál es que le da de todo a la gente o le daba de todo y había gente inconforme y le digo ¿por qué? si aquí se le da educación a los hijos se le da salud a los hijos si un hijo se enferma y toca llevarlo a Estados Unidos se le da el avión para que vaya entonces de qué se queja es que yo soy soltero no hay nada para los solteros lo que hacían las empresas era definir los planes de beneficios de acuerdo con lo que la empresa creía es una posición arrogante ¿cierto? eso cambió y ahora es los beneficios se dan por lo que tú necesites ¿está claro lo que estoy planteando? bien debería ser un problema de conformar a crecer una empresa y medir para cada quien cómo va creciendo o progresando cada persona que sea colaboradora de la empresa total de acuerdo yo digo en serio hay un sector financiero el sector financiero lleva yo llevo cinco años creciendo y que siempre duró uno crecer pero uno ve que al interior de ese sector financiero la gente no crece igual no progresa igual mira tú has dicho mucho mejor de lo que le voy a haber dicho yo es eso si crece yo también puedo crecer totalmente totalmente creo que esa es la mejor conclusión de lo que yo quería decir excelente bien no sé qué hice pero lo pasé al principio es que a esta edad uno ya además necesita quien le ayude a usar el computador bien todo es muy bonito las palabras son muy lindas y le pegan uno en el corazón la pregunta es ¿cómo me lo pruebas? dame datos que yo pueda manejar el concepto de analítica que se ha vuelto muy popular es pues construya modelos de números para saber qué pasa sí así de simple no sé si has oído hablar del CRM me imagino que es un software que maneja la relación con el cliente ¿qué es eso? voy a poner un ejemplo simple que leí en internet hace un tiempo con esa capacidad lectora que yo tengo tan fantástica de volverme todo el tiempo decía que en un supermercado de Estados Unidos los días sábados ponían en el mismo lugar los pañales y las cervezas los sábados los sábados ¿por qué hicieron eso? ah porque nos metimos en los datos y encontramos que los que compraban los pañales los sábados eran los hombres ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿y eso cómo se encontró? a través de las matemáticas de los datos ahora se han inventado otro terminacho que se llama la analítica predictiva eso suena rarísimo ¿qué es predictiva? que con esos datos yo sé qué va a pasar hay modelos muy sofisticados que son probabilísticos y otros menos sofisticados como los que hemos hecho nosotros que simplemente es bases en la historia si toda la gente llega tarde los días viernes ¿algo pasó? ¿sí o no? pues seguramente si todos los sábados de los últimos 10 años la gente ha llegado tarde los días viernes seguro que este va a pasar y si no pasa ¿pasó algo raro? ¿sí o no? eso es la analítica predictiva entonces si voy a hablar de productividad las palabras son muy bonitas y esto métele datos esto me lo copié de internet fíjate que yo copio harto ¿sí? lo copio bastante voy a leerlo ¿vale? un modelo analítico es una representación verbal gráfica o matemática de un proceso real ¿cuál? no sé el matrimonio oiga uno podría inventarse un modelo matemático el matrimonio yo estoy desarrollándolo eso no sé si mostrárselo a mi mujer pero que contiene un conjunto de variables y sus interrelaciones los modelos matemáticos son los más completos en el sentido en que muestran las relaciones de variables explícitamente y además están diseñados para mostrar resultados numéricos si no pues en finanzas eso es clarísimo ¿no? y en gestión no más pues también eso hay harto nosotros tenemos como 6 o 7 modelos desarrollados de pronto si a alguien le interesa le podemos dar ejemplos caso real empresa de accionistas nacionales de un producto muy conocido que tú seguro te lo has comido o bebido no importa y entonces surgió este análisis que saqué algunas gráficas básicamente de la preocupación de la gerencia por el manejo de los costos laborales entendiendo el tema de la productividad entonces dijeron sentido común que es lo primero que hay que hacer pues mira a ver cuánto se produjo y cuánta gente lo produjo entonces es un indicador que dice toneladas por empleado en el numerador toneladas y abajo el número de empleados ¿verdad? nos dieron las cifras de bastantes años aquí puse la edad de unos para que no se pudiera identificar la empresa si fuese necesario y entonces sacamos estos datos y le pusimos un datico simplemente para que ayude esta línea roja es la mediana entonces ¿qué es la mediana? no voy a preguntar qué es el promedio si me queda tiempo un poco para explicar y es que aquí en Colombia nos enseñan muy mal las matemáticas yo estoy yo en la universidad Sergio Herboleda soy profesor de una especialización junto con con Mauricio y cuando uno ve la gente que llega a la especialización quiero ser bien francote ¿vale? quiero ser lo importante la baja capacidad de números sin números no funciona nada hoy entonces mediana el valor central de un grupo de datos ¿verdad? después quizás si tenemos tiempo lo hacemos ¿qué dice? entonces cuando uno le dice ¿y qué pasa ahí? si uno va donde el médico y la presión arterial le hace así entonces el médico la mira y dice ah presión bajita y presión alta ah aquí fue cuando se encontró con su señora sí señor entonces interpreta los datos entonces uno dice ¿qué pasó ahí? no pues ese es estacional y uno dice yo no creo que la productividad por persona pase de unos cinco toneladas a dos algo está pasando o no ¿dónde es más caro el producto? entonces es más barato arriba es más financieramente ¿sabes qué puedes hacer? tú calculas cuántos serían los ahorros en costos de mejorar la productividad y en este caso lo hicimos entonces son aritmética y encuentras eso y lo compara con las utilidades y nos dio que esta empresa podía generar 50% más de utilidades si mejoraba la productividad y ganaba plata y tenía utilidades entonces a veces las utilidades te engañan vamos bien le digo va mal ya te cuento más entonces tomamos esto entonces dijimos está raro ¿no? pero hay que probar entonces usamos una técnica matemática que está en Excel y que uno le puede enseñar a un niño ¿cuál es esa? oye hay cosas que influyen a otras ¿sí o no? el agua es importante para la navegación ¿qué dice aquí? óyeme el número de empleados de una empresa depende de lo que produzca claro bueno entonces hago un modelo matemático convierte el concepto en números ¿yo puedo convencer lo que se produce en números? pues sí y el número de empleados pues también entonces en las matemáticas uno aprende en el colegio pero yo no aprendí pero le dicen a uno que los empleados es la variable independiente es posible que Maduro en Venezuela haya cambiado eso ¿verdad? como él es tan creativo pero por ahora las matemáticas dicen que aquí se pone en el eje X la variable independiente ¿y qué hace? entonces le cuentan a uno si usted hace ese cruce usted puede poner los punticos esto es el mes de enero febrero estos son los meses y uno de una dispersión enorme o no ¿cómo debería ser eso? pues bien agrupadito o no pero eso no basta ¿qué tan grave es el problema? y uno dice gravísimo ¿y en qué se basa? ah en un concepto que se inventó un señor italiano por allá por 1600 todavía no había microsoft ni nada de eso pero se lo inventó el quién sabe por qué muy inteligente que dice coeficiente de correlación ¿y eso qué es? ah pues el coeficiente de correlación es qué tan relacionadas están las variables si es cero no hay relación si es uno no hay relación total ¿y ahí qué dice? no hay relación conclusión tienes un problema de productividad y no sabes por qué ¿está claro? siguiente tema gran empresa que está en Bogotá que tiene como 8 mil empleados estaba orgullosa de su plan de formación y tenía un esquema de evaluación de desempeño basado en resultados y en competencias resultados es sí resultados del trabajo no acciones y competencias comportamientos de la gente y todo lo tenían medido y unos software espectaculares ¿y qué pasó? sentido común como usted me dice y como ese es el modelo real que las competencias o sea los comportamientos de la gente son las que influyen en los resultados ¿y o no? listo y hay una relación altísima ¿o no? y entonces le dijimos a un miembro del equipo que es un psicólogo que maneja matemáticas psicólogo hágase la regresión lineal hermano aquí hay como dos mil personas la visión de eso primero le dice hay algo raro ¿no? la cosa debe ser más 45 grados ¿cierto? y no tan dispersa entonces coeficiente de correlación cero uno no hay relación entre las competencias de la gente y los resultados no existe y entonces ¿qué pasa? le digo hay que investigar puede suceder que la plata que estés invirtiendo en formación no sirve para nada ¿está claro? o que si estás formando la gente es posible que sea para resultados del futuro y no los de hoy ¿sí? ¿quién sabe? hay un problema vamos a ver si tenemos más modelos aquí ¿hay lo ideal no te va a tocar si te que fuera de cada uno y te damos lo ideal ¿no? sí hay total relación casi nunca es así porque pues el mundo es muy variable entonces lo que tú lo que es importante es saber ¿en qué andas tú? entre más cercano a uno mejor la asociación entre las variables ¿estí? sí porque algo pasa ahí también en ese sentido sí es que es un muy buen punto observa esto los resultados están aquí ¿no? los resultados no varían mucho ¿te das cuenta? mientras que las competencias son más amplias eso debería ser así 45 grados entonces las matemáticas te permiten investigar como la fiscalía ¿por qué? no sé si él puso esa información aquí en el ejemplo en el de productividad ¿qué encontramos? que el problema en esa empresa de productividad y el manejo de horas extras etcétera no era de la gente era de los jefes que no se hablaban y uno decía ¿pero por qué? ¿cómo así? pues lo que descubrimos es que el último de la cadena de abastecimiento era el que decidía los inventarios que era el de logística entonces miramos el problema muy ingenierilmente por la cadena de abastecimiento y también humano y entonces ¿qué pasó? que lo que descubrimos y nos decían no es que el señor dice para el martes para el martes la producción porque se me llenó todos los almacenes párelo pero ¿cómo vamos a parar si son 100 metros llenos de aceite caliente? se baja la temperatura y se pierde la calidad y tenemos gente trabajando sí pero estamos llenos paraban ¿y después qué ocurría? pues faltaba y entonces ¿qué ocurría? olas extras y trabaja ¿sí? ¿está claro lo que estoy diciendo? finalmente el problema de esa empresa que tuviste antes era que el gerente de logística no utilizaba el software que la empresa tenía para decidir pero ¿por qué? ah porque ¿quién sabe? oye ¿y por qué usted señor gerente financiero que es amigo mío ¿por qué no hablaste con él? no pues tú sabes que hay problemas con él no se hablaban ¿está claro lo que estoy diciendo? entonces el problema de productividad no es tecnología es la gente como tal esta es de esa empresa otra forma de mirar números ¿no? toneladas producidas y horas extras son datos reales no sé si ves que aquí entre enero y febrero suben las toneladas producidas ¿no es cierto? ¿si la ves? ¿y qué pasa con las horas extras? ¿te parece eso razonable? ¿que sube la producción y baja las horas extras? y por ahí hay de todo mira no sé si ves esto sube la producción y bajan las horas extras o no y aquí bajan notablemente oígame las horas extras ¿de qué? perdón las horas extras ¿de qué dependen? pues de lo que se produzca ¿sí o no? entonces hagamos una gráfica toneladas producidas y horas extras no hay relación ¿cuál fue nuestra conclusión? están manipulando las horas extras ¿qué dijo el gerente de producción? usted está afectando mi dignidad y me regaño a veces a uno cuando habla de productividad y encuentra dificultades le pasa lo de los mensajeros en Roma ¿tú te acuerdas lo que pasaba en Roma? los mensajeros del siglo II de Cristo los mataban para que no trajera malas noticias bueno hoy también lo hacen pero de otra manera pero mejor ¿cuánto tiempo tengo? bueno aquí es un poco a la velocidad del rayo tendencias de gestión humana ¿para dónde va la gestión del talento humano? miren este es un estudio yo tengo varios estudios ¿verdad? como cinco o seis el que quiera pues como siempre prometo pero cumplo ¿no? Mauricio acuérdense si yo no los atiendo él los si no él me regaña a mí que yo no cumplo entonces este es un estudio que hicieron en España que me parece que aplica muchísimo aquí además es como no es que sea exactamente nuestra cultura pero muy parecida ¿qué? no pues que la gente va a aprender en las universidades ¿no? ¿quién dijo? pues aprenderá algo pero más aprende es afuera por eso cuando yo mencionaba lo de utilizar internet internet ¿te acuerdas lo de esa herramienta que le permite a uno manejar toda la información integral la de ProGrentis que es última tecnología la productividad digital eso es así que llega información por toneladas dos te va a tocar manejar un montón de datos que es lo que hicimos ahora ¿verdad? desarrollar modelos matemáticos que pueden ser tan complejos pero lo que hemos hecho es modelos básicos ¿verdad? dos ¿y quién es el líder? el líder es un tipo que no es el que manda sino que ayuda a que un grupo sea mucho más avanzado y creativo le llaman el líder transformador ¿verdad? y fíjate que habla de comunidades hoy internet ha hecho comunidades ¿o no? dentro de tu empresa también hay ¿qué es una comunidad dentro de la empresa? todos los de contabilidad le digo negativo una comunidad puede ser cualquier persona que tenga intereses comunes ¿o no? y el de contabilidad puede tener intereses comunes con una de la misma empresa o de otras ¿por qué no logras integrar diversas? ¿por qué no eres diverso que la diversidad es la que ayuda a la innovación? cuando tú solamente trabajas en la misma idea te friegas en nuestra empresa hay una regla del juego doctor Mauricio y es aquí lo más importante es estar en desacuerdo con el otro ¿lo pusimos como regla o no? en desacuerdo cuando tú estás totalmente de acuerdo no sospecha otra cosa es estar en contra no sé si está claro el punto bien avanza ¿qué es la organización abierta? si de pronto les quieren quieren ver un poco como al personaje que nos está llegando si pueden entran a internet y buscan el nómad el nómad ¿quién es ese? el nómada del conocimiento y uno dice ¿y esa cosa qué es? dice es un tipo que hoy cree en una cosa y mañana cree en otra o sea es un disidente digo no yo puedo creer hoy en una cosa y mañana en otra o no el nómad es el tipo que está permanentemente aprendiendo y desecha todo lo que no sirve nosotros los que tenemos ciertos años más ¿cierto? poquitos pero ciertos nos empezamos a aferrar a las ideas del pasado no sé si está claro nos aferramos en lo que aprendimos y es que esa vaina es así y es que la gente es así y resulta que el mundo cambió de tal manera que ahora cualquier persona puede saber cualquier cosa no sé si has visto que hay gente que ni siquiera ido a la universidad y desarrolla apps o desarrolla tecnología de manera significativa léete eso yo te lo recomiendo para que veas quién es ese y de pronto tú tengas personas de esas esa es la característica del emprendedor ve escenarios nuevos siempre está aprendiendo dejando las hojas de lado se arriesga a compartir su información a pesar de que lo copien ¿si está claro lo que estoy diciendo? entonces el mundo cambió la gente es distinta óyeme ¿quién es el más inteligente del grupo? pues el jefe si esa era una visión como de hace unos años es más inteligente el grupo olvídate que no es el jefe olvídate no le peguen a nadie por debajo de la mesa ¿me pasé? ah no ¿quién es el más inteligente? todos hoy la gente es inteligente una cosa es tener formación académica y otra es ser inteligente ¿si está claro lo que estoy diciendo o no? y la inteligencia tiene mucho que ver con la observación de la realidad óyeme ¿y cómo es el entorno de trabajo hoy? pues por ejemplo esta mañana antes de entrar aquí nos tomamos un cafecito nos sentamos allí en Juan Valdés y había gente trabajando en Juan Valdés trabajando si se sientan a trabajar ahí con el computador yo he trabajado en parques me siento en el parque y me pongo a trabajar mi mujer no me cree bueno no es que diga que ya es antigua ni mucho menos no, no, no si yo me escuchara si graban eso ¿cómo le pagamos a la gente? ¿cómo le pagamos a la gente? por resultados negativo ¿cómo así que negativo? quizás haya que pagarle a la gente por sus capacidades ¿cómo así? si por sus competencias ¿qué qué? por el cargo yo no dije cargo dije él él me sirve entonces hay todo un tema que es la remuneración por competencias es un tema crítico esto es algo que no es fácil de tener cuando tú le pagas a la gente por un cargo es porque él haga cosas oiga pues que el tipo es superior al cargo problema de él está sobredimensionado ¿sí o no? nunca que hoy lo que se dice es esos sobredimensionados son los que me sirven porque esos son los que me echan a la empresa para adelante entonces por eso el tema de la remuneración hoy está orientándose a él ¿qué sabe hacer? no ¿cuántos títulos tiene? ¿está claro lo que digo? a veces uno encuentra gente con títulos que no sabe trabajar ¿qué es capaz de hacer? ¿qué es capaz de hacer? ¿y qué es capaz de enfrentar? hay unas competencias de enfrentar hay gente que es adversa al riesgo no adversa al riesgo y hoy no se puede ser adverso al riesgo estoy hablando del riesgo de negocios ¿de acuerdo? si tú quieres avanzar e innovar no tenemos que ser arriesgados ¿por qué Colombia es improductiva? eso es una teoría mía porque no somos arriesgados le contaba aquí a mis doctoras de ProColombia que conocí el caso de una persona que va a exportar bisutería primero Australia y después a China ¿qué? ¿a China? pero nos mandan cosas sí pero ellos descubrieron que hay chinos que no les gustan las cosas chinas ¿cuántos serán? pues si son más o menos 1200 millones supone que es el 10% 120 millones de chinos que no les gustan las cosas chinas ¿y cómo descubrieron que les gustan las cosas chinas? eso es secreto de Estado y entonces ¿está claro lo que estoy diciendo? no es gente que piensa totalmente distinto ¿y cómo le pagamos a esa gente? hay una tendencia que yo no digo que sea totalmente fuerte pero cada vez más las empresas están pensando en que ese tipo de personas que son claves para su futuro pueden ser pueden llegar a ser socios de la empresa ¿está claro lo que estoy diciendo? piénsalo aquí es difícil que ese concepto cale de primera vez porque la gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas son familiares ya hicimos un modelo para una empresa de médicos que es una empresa mediana desarrollamos un plan de carrera basado en resultados en competencias y permanencia de la gente y puede llegar a ser socio de la organización eso no es fácil entonces el escenario ha cambiado entonces ¿cómo remuneramos a esa gente que es fundamental para nosotros? oye ¿y qué debe hacer gestión humana? las áreas de gestión humana tienen que cambiar el ego pues claro maestro ¿y qué nuevas cosas deben hacer? ellos lo que deben hacer son unos facilitadores de los procesos de transformación no unos administradores de procesos ¿vale? facilite que la gente hable discuta facilite que los jefes le faciliten a su gente el trabajo listo último punto quedan 15 minutos ¿puedo poner? sí ¿y eso cómo se mide? hay que ponerle números o no retorno de la inversión el concepto fundamental de retorno a la inversión a nivel global ¿qué dice? toma tú la utilidad neta u operativa y divídela por tu inversión ¿ok? entonces lo que está diciendo si tú metiste 100 pesos en un producto y te dio 100 pesos ese producto de utilidad 100 sobre 100 te da uno ¿sí o no? pues una rentabilidad altísima altísima entonces todas las empresas tienen eso ¿qué es la rentabilidad en el capital humano? el ROI de capital humano al ROI me refiero a este ROI ¿ok? para que no haya confusiones ¿sí o no? si es mejor ser claro ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué dice? pues tome la misma utilidad operativa y divídela por la inversión ¿qué es la inversión? pues todo lo que se gaste usted en la gente porque eso no es un costo es una inversión que usted está haciendo parte del problema es uno cómo mira las platas si como un costo o como una inversión hay gente que mira la formación como un costo le digo te fregaste iba a decir una grosería pero aquí no se puede ¿verdad? lo regañan a uno ¿cierto? entonces tú encuentras una cifra específica y de aquí para adelante hay un montón de indicadores de productividad en términos financieros hay como 12 como te dije este material es para ti ¿ok? perdón algún time ¿se les puede se lo mandan ustedes? buenísimo la próxima semana también para los que están en streaming pueden consultar toda la capacitación con la presentación para que se escuche en streaming la próxima semana en www.ptp.com.co para que nos escuchen también los que están en streaming los que están aquí la presentación completa la grabación y la presentación en powerpoint con algunas memorias de la capacitación las encuentran en la sección de ptp capacita de esa página web para que estén pendientes también excelente entonces aquí yo te puse una serie de indicadores habrá que ver cuál es el que te sirva tu empresa alguien diría en principio que todo sí pero a veces hay que empezar por unos clases ¿no? los que están esenciales ¿verdad? sí bueno parte de nuestra tarea intelectual ha sido desarrollar indicadores en muchos escenarios ¿ok? de gestión humana diversos este básicamente es el tema financiero ¿vale? de indicadores entonces voy a tomar el primero esencialmente para explicarlo si tú tomas el volumen de los ingresos y lo divides por el número de trabajadores pues te da el ingreso por trabajador ¿no? ingreso ¿listo? tengo aquí un tablero tengo marcadores no, no bueno no se puede ¿no? bueno no importa era para jugar un poco con los números si se puede un segundo y me consigo bien el otro que dice coge la utilidad y dividela por el número total de trabajadores ese es el que más me gusta a mí porque este es el aporte del trabajador a la empresa o no ¿qué margen es el que está aportando el trabajador? ah sí si tengo a los dos lados voy a ¿no tiene marcador? no ya me lo trae tiempo el tiempo el tiempo también es muy importante ¿verdad? porque tú puedes pensar que perdiste tiempo ganaste tiempo habrá que ver hay muchas formas de hacerlo ¿no? pero esa es alguna que te puede dar alguna idea importante otra cosa otra cosa es no los ingresos ni las utilidades sino lo que produjiste ¿cuántas unidades produjiste? ¿y cuál es el costo laboral de eso? otra fórmula que te puedes encontrar ahí están las definiciones en cada una de ellas este tiene que ver con costos por ejemplo dice costo del personal sobre el valor de los ingresos este dice utilidad sobre el costo del personal hay muchas hay muchas variables que las puede cruzar uno ¿verdad? y hacer su propio modelo y mirar cuál es el que le funciona en la organización este de aquí abajo dice costo anual de la capacitación y entrenamiento y valor anual de los ingresos este que está aquí lo utilizamos en un estudio que se hizo para el sector hotelero lo hicimos para Cotelco el año pasado participaron 110 hoteles lo hicimos público además hizo público el mayor valor que el mayor valor que encontramos fue de 0.05% de la inversión en capacitación ¿si está claro lo que estoy diciendo o no? tenemos los dos tableros este de acá 0.05 nada entonces uno se pregunta un sector como esos que ahora va a crecer o no que se espera que sea parte de uno de los generadores mayores de ingresos con el turismo y no invierte información y dice algo está pasando o no entonces ese es un indicador muy importante de lo que tú haces lo que mencionaba era un poquito lo siguiente voy a regresarme para hablarte un poco de algo que es importante es muy operativo muy operativo pero la cosa se vuelve difícil voy a coger ese para explicarte cómo tú deberías entrenar a la gente de tu empresa para manejar números y tú también obviamente ¿no? valor anual de los ingresos 100 pesos 100 mil pesos ¿cuántos trabajadores? 100 ¿sí o no? ¿esto cuánto da? ¿qué es 10? ¿qué es 10? ¿perdón? ¿me da preguntación o no? ¿cuál es el truco? el truco dice arriba es plata ¿sí o no? y abajo son trabajadores ¿no? entonces yo puedo poner aquí uno ¿no? 10 pesos por trabajador ¿está claro? ahora lo voy a voltear ¿acuérdate que uno me puede? esa sería la pregunta si uno si uno sumara más gente ¿le obligaría que empiece más trabajador? pues claro entonces fíjate que empieza una migaria a decir oiga voy a meter más gente ¿todo 100? suponte otro 100 pero además esto te cuadriplica generaste la mayor productividad o no a eso se piensa que doblar la gente es un costo adicional puede que no puede que sea la solución a tu problema de productividad tienes poca gente para ese proceso los tienes ¿cómo se llama? impactados con demasiado trabajo la gente se accidenta a veces lo que le estoy diciendo es le falta gente entonces por eso cada caso es particular y lo que uno debería hacer es un diagnóstico en cada empresa de su situación para saber puntos fuertes y débiles y ahí establecer estrategias las que puedes pero voy a jugar ¿ok? esto es un vainazo para decir aritmética lo voy a voltear si hay unos que se voltean aquí ya sabemos cuáles son 100 trabajadores sobre mil pesos ¿sí o no? ¿cuánto da? 0.1 ¿qué significa 0.1? ¿los veo? digo los oigo ¿cantidad de trabajo? ¿cantidad de trabajo? arriba son trabajadores ¿sí o no? y abajo es plata aquí yo puedo ir 1 0.1 trabajadores producen un peso eso es cierto ¿cuál se entiende mejor? ¿el de arriba o el de abajo? entonces yo lo que le digo a la gente que es muy bonita la estrategia fantástica estrategia de penetración del mercado hermano pero sepa manejar la aritmética ¿está claro el punto o no? mira es tan impresionante lo que uno encuentra en manejo matemático que por eso la gente lo desecha ¿y sabes qué? el mundo va es para allá ¿o no? para allá ahora tú te imaginas uno metido en internet con una página aquí que le dice estrategia y otro los números y leyendo uno y leyendo como yo que se le cruzan los ojos necesitas todo un apoyo o no para manejar ser productivo digitalmente bueno y aquí hay más indicadores que obviamente ya no tenemos tiempo para plantearlos no sé cuántos son son un montonón ¿sí? bien me dijeron los últimos 10 minutos son para preguntas las escucho y los escucho transgresor transgresor es el que está en contra de lo que se asume que es bueno transgrede las reglas ¿qué es transgresor? ¿está en contra o no está de acuerdo? puede estar en contra y estar en desacuerdo las dos cosas el innovador se arriesga una pregunta ¿es más importante calcular el índice de regresión que el índice de correlación actual muy buena pregunta yo ¿qué te diría? hay que hacer los dos haz los dos ahora hay otras matemáticas que se pueden hacer pero si tú me preguntas ¿qué es lo básico? eso te inventas el modelo lo que nosotros hacemos con las empresas es ayudarlas a crear eso ¿sí? a verlo y la única manera es comunicándose por eso para mí la comunicación es el tema crítico ¿sí? entonces tú le enseñas le explicas y sobre todo que él lo haga que él lo descubra ¿sí? eso es un tema fundamental entonces todo es muy bonito y así excelente pero hay que llegar a los números entonces cuando tú estás en el nivel global estratégico y te llegas a los números tú entiendes la realidad ¿está claro lo que digo? ¿y el liderazgo en qué se basa? ¿en dar órdenes o que te crean? ¿sí? bien si ustedes necesitan alguna información lo que fuese alguna ayuda aquí están nuestros datos y les va a llegar con el material ¿sí? una pregunta digamos de la experiencia ya ustedes han tenido como estos datos distintos de un tipo de diferencia de correlación de un tipo de datos matemáticos de un tipo de diferencia entonces digamos en esa experiencia si ustedes tienen en la investigación de un tipo de diferencia ¿cuándo tienen un tipo de diferencia como un rango para decir que si hay que no sea correlación de un tipo de diferencia listo permíteme igual te voy a responder con un ejemplo ¿vale? dos segundos este es un modelo y perdón que me va a tocar entrar como en en el material ah no a ver si alcance para mostrarlo con un ejemplo lo voy a explicar aquí sentadito ¿sí? lo voy a explicar aquí sentadito Dios mío yo quería haber sido artista pero ya te diste cuenta pero ya te diste cuenta ¿por qué no? este ejemplo lo utilizo como para explicar el valor de las matemáticas ¿verdad? entonces ¿qué dice esto? aquí en el cuadro que está acá A, B, C y J etcétera son personas y la persona tuvo un desempeño medido no importa qué metodología con 10 ¿sí? y hace un año lo evaluamos en el proceso de selección con 10 ¿cómo así? sí hace un año nos dijeron oiga este tipo era buenísimo y un año después óyeme pero ¿y qué pasa con este? no si digamos con este que la selección dio 8 y el desempeño fue 5 ¿hace el hijo del dueño? sí ahí no hay nada que hacer bueno me van a botar a mí listo entonces tenemos eso ¿y qué hacemos? pues miremos qué tan relacionados están entonces ¿qué hicimos? hicimos la matemática pues no tenemos tiempo de ver cómo se hace aquí en Excel pero dio esto ¿si te das cuenta? dio esta gráfica este 10 10 es el que acabamos de ver ¿verdad? es este señor que está aquí arriba y así son personas y uno ve eso y dice uy están como sí bastante como organizaditos pero ¿qué tan buena es la correlación? 0.96 altísima sí resulta que lo que descubrimos es que el proceso de selección sí es predictivo porque es tan alta la relación que los datos del pasado nos dicen si alguien entra con tal nivel seguramente su desempeño es alto ese proceso de selección es muy bueno ah perfecto y el de otra empresa ah el de otra empresa es el siguiente observa lo que va a pasar gráficamente ok observa voy a cambiar ese 10 por 1 ¿te diste cuenta? eso fue lo que vio en el año 1600 ese matemático italiano que tienes un palito y si le quitas una fuerza para arriba pues se cae esto de la regresión lineal es un juego de fuerzas lo que uno hace aquí es que si existiese esta dispersión la correlación es baja y ese proceso no es predictivo y no es bueno si fuese el dato que yo te di lo que está diciendo es predictivo y bueno es un modelo matemático aplicado ¿qué? a gestión humana oye y eso ¿por qué no es común? ah yo que sé porque gestión humana pensaba que nunca había que medir en números la gestión de las personas y eso no es cierto perfectamente se puede y lo que hemos desarrollado nosotros son modelos matemáticos a partir de toda una estrategia o sea todo lo que te he mencionado hoy ¿ok? bien más preguntas que tengan por favor bueno muchas gracias han sido muy amables una última cosa Fernando gracias excelente capacitación muy clara sencilla bueno darle la buena noticia que en octubre como así lo mencionó Fernando al principio que sería muy bueno poder seguir hablando de esto en octubre el programa de transformación productiva abrirá una convocatoria donde trabajaremos los temas de productividad laboral productividad de procesos eficiencia energética calidad y gestión comercial entonces ya en nuestra página como lo mencionó Giovanni www.ptp.com.co ahí saldrá publicada la convocatoria para las empresas darles las gracias a ProColombia por todo el apoyo por hacer posible el streaming y toda la infraestructura si les pido el favor el listado que todos lo hayan llenado y por último recordarles que las memorias van a estar publicadas la próxima semana encontrarán las memorias de Fernando las memorias de las otras tres capacitaciones que hemos realizado tendrán apartes en algunas encontrarán el video completo de toda la capacitación y la presentación de Powerpoint que se presentó de nuevo gracias los esperamos el próximo 14 de septiembre haremos eficiencia energética y les llegará la invitación por supuesto por correo como lo hemos hecho en las últimas veces gracias 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 por ver el video.